¡Pero! 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 Hay mucha gente que se contradice Hay algarrobas y algas marinas Hay vegetarianos y carnicerías Hay tragos amargos y golosinas Hay enfermedades y medicinas Hay bolsillos de los canteras vacías Hay más ladrones que policías Hay religiones, hay ateísmo Hay capitalismo y comunismo Que nos parecemos, no somos los mismos ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una de todos ustedes Baina de como tú, mi amor Baina de como tú Eso es, morito, mi sangre Baina de como tú Baina de como tú, mi amor Baina de como tú ¿Por qué no existen buenas ideas? Hay los pitores de los tíos y ideas Hay sexo en el pan, sexo en la cama Sexo sin ropa ¡Sexo en fin! ¿Y cosas son los, bien, de las ramas? Hay américos y Angelinas Existen llamadas que nadie cuesta Muchas preguntas Baina de como tú Gente conmigo, gente que no mamá ven por su lado Gente va, gente se está, gente soñando, gente despertando Gente que nace, gente que muere, gente que odia, gente que quiere En este mundo hay mucha gente, pero, pero, pero Bainaré como tú, bailaré como tú, mi amor, bailaré como tú Eso es mi sangre Bainaré como tú, bailaré como tú, mi amor, bailaré como tú Malito, que va de lo mismo Bainaré como tú, bailaré como tú, mi amor, bailaré como tú ¡No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor! ¡No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor! ¡Suscríbete al canal!